Ayer vi un documental en Netflix que se llama 11M. Es un documental de Netflix, pues explicando el atentado terrorista en Madrid. Atentados que se produjeron el 11 de marzo de 2004. ¿Y qué tiene que ver esto ahora, Rubén? Porque sabéis que llevo meses centrando mi trabajo en el poder mediático, en los medios de comunicación, en la capacidad que tiene la fake news para decidir la agenda política, y este documental fue como un choque tremendo. Porque creo que ha sido uno de los bulos y una de las mentiras más grandes que se han lanzado en nuestro país, y es un ejemplo muy claro de cómo se utilizan las noticias y los mensajes que salen a través de los medios para moldear y para dirigir la opinión pública en una dirección política muy concreta. En aquel atentado fallecieron 193 personas, y alrededor de 2.000 resultaron heridas. ¿Qué pasó? Que los atentados se produjeron tres días antes de las elecciones. En aquel momento todavía estaba la lógica bipartidista y PP y PSOE se veían las caras. Una vez se producen los atentados, todo Madrid se volcó para ayudar a las víctimas y a sus familiares. Y ahí es donde comienza la vergonzosa campaña del Partido Popular en contra de ETA. En estos momentos las fuerzas y cuerpos de seguridad y el Ministerio del Interior no tienen ninguna duda que el responsable de este atentado es la banda terrorista ETA. A pesar de que las pruebas iban mostrando que los autores de aquel atentado eran de Al Qaeda, el PP empezó a mentir a la población diciendo que la autoría de aquellos atentados era de ETA. El presidente del gobierno, José María Andal, llamó a todos los directores de los periódicos importantes para transmitirle la certeza que tenía el gobierno de que había sido ETA. Acabábamos de cerrar la edición que llevaba por título en primera página Matanza terrorista en Madrid. Y después de la llamada de Alfinar, cambié el titular por Matanza de ETA en Madrid. ¿Cómo no te vas a fiar de la palabra del presidente del gobierno? Tanto que se habla a día de hoy o intentan meter en la opinión pública el miedo a ETA que ya no existe. En aquel momento, sabiendo que no había sido ETA, el Partido Popular liderado en aquel momento por José María Aznar empezó a filtrar a la prensa que había sido ETA ¿para qué? Para sacar rédito político. Para sacar rédito político. Casi 200 personas asesinadas y tú te dedicas a retorcer y a mentir para sacar tu propio rédito político. Me dicen, me dicen que tenemos ya una comparecencia. Ahí está el presidente del gobierno. No hay negociación posible ni deseable con estos asesinos que tantas veces han sembrado la muerte por toda la geografía de España. Eso es de una bajeza moral, no es asquerosa, está putrefacta. Yo cuando veía el documental ayer decía, no me sorprendió. También os lo digo, no me sorprendió porque siempre he entendido que la derecha necesita de la mentira, de la fake news y de los poderes mediáticos para poder ganar las elecciones. Porque entiendo que en un debate, ante una lógica cualquiera, la izquierda que basa su argumento en la ciencia siempre va a tener la victoria por delante. Por eso necesita altavoces mediáticos con los que poder ganar esas elecciones. Pero hacerlo de esa forma tan rastrera, con víctimas, con asesinados, y que tú digas que fue ETA para sacar rédito político sabiendo que era mentira, esto debería estudiarse en todos los libros de historia y en todos los manuales de manipulación y en todas las universidades donde se estudie periodismo. Como ejemplo de cómo la mentira se utiliza en política para manipular a la gente. Porque esa es su palabra, manipular. Por no hablar que todo el gabinete de Aznar acabó o en la cárcel o condenado por corrupción. Si tenéis la oportunidad de ver el documental, os lo aviso, es un documental duro, pero la parte central del documental empezó a interesarme muchísimo porque reflexionaba mucho sobre cómo el Partido Popular utilizaba la mentira, la manipulación para engañar a la gente y cómo la gente poco a poco se fue dando cuenta que aquellos atentados no habían sido perpetrados por ETA. La operación de intoxicación en torno a la autoría del UCM es la operación de engaño periodístico más trascendental y más sucia que ha habido en la historia del periodismo español desde la transición. La gente tiene que entender que no todos los partidos políticos son iguales, punto número uno, y que el poder mediático está controlado por medios privados que van a defender los intereses de las clases dirigentes y que partidos políticos como el Partido Popular están ahí aupados por esos medios para hacer de escudo entre la clase trabajadora y ellos mismos. Y si hace falta mentir, se miente. Hemos visto desde el Ferreras Gay cómo todo esto se ha ido evidenciando, cómo la mentira es un arma política necesaria para que esa clase dirigente siga adelante. Cómo hemos tenido ETA, Venezuela, el Coleta, Libera Violadores, cómo se hinchan las noticias, cómo se crea esa polarización con un fin muy concreto. La acción política. Así que si tenéis la oportunidad de ver el documental, os lo recomiendo, de hecho os lo dejaré en los comentarios, para que veáis en primera persona cómo se narra la historia, cómo fueron los sucesos y cómo el poder mediático es un factor clave a la hora de decidir el futuro político de cualquier sociedad. Suscríbete al canal y si crees que nuestro trabajo es necesario para generar conciencia, puedes apoyarme en Patreon a través del enlace que te dejo en los comentarios. ¡Gracias por ver el video! Gracias.